Brindemos por los cuadrados que vendemos y hasta las baby que le metemos. Brindemos por todo el dinero que hacemos. Brindemos por los carros que tenemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos y hasta las baby que le metemos. Brindemos por lo que tenemos. El ticket que hicimos, el ticket que hacemos. De la música millones recogemos. Te la traficamos como si fuera el veneno. Ya para casa, para sentidos, de tu no hay ninguno para yo competir. Pauli, el Chapo, te vale y refilo. Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir. A tu gata le metemos, mero. La cuenta no tiene un pleno, eh. Por lo que tenemos amigos brindemos. La vida es directa y ya no nos caemos, yeah. Mata y el espíritu, el millón. Cotí se está conmigo, el humillón. Nos corremos con la traición. Yo enya película, no muerto película. Brindamos por los cuadrados que estamos. Brindamos por los cuadrados que estamos.